Buenos días, buenas tardes. Le estoy grabando a un mes del invierno, cómo se observa el árbol huilo. Ya está empezando a caer sus hojas y se están poniendo amarillas, característico de la estación. Qué belleza de la naturaleza, qué cielo más espectacular. Respiren profundo y exhalen lentamente. Apreciamos nuestra madre naturaleza.